Eric Master presenta un rap bien perrón entre Santa Claus y los Reyes Magos ¿Listo? Pro, 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 pro Chico Santa Claus, el gordo más bueno Traje sus regalos y acompaña de mis reinos Por mi barba blanca soy reconocido Millones de cartas de los niños yo recibo ¿Quiénes son los reyes? Puro marihuana Dicen en las calles que ellos son los reyes magos Uno en malhechor y otro malgastar Y el peor de todos que le llaman va a saltar Calla de gorditos, honor es real A ti te inventaron para que venyeran más Los Reyes Magos somos recordados Porque a Jesús sus regalos los llevamos Hemos escuchado que no eres muy santos Y que te conocen en los barrios como el Sancho No te nos compares, marranitos parados Todos Sancho Claus, los de Reyes te ganamos A pichos vaguitos, no sean montoneros Aunque vengan tres y un votazo los noqueo En el polo norte tengo mi espadrón Puro vato, loco, buen destino, sea montón Llego a su cantón, por la chimenea Y mientras se duermen me agastajo a sus viejas Tengo mi trineo, pero bien tuneado Con sus animales no me alcanzarían mil años Gorditos tontitos, tú inhalas gricos Eso se te nota porque ríes como tontitos Los Reyes Magos somos más amados Que hasta una rosca nuestros nombres ha llevado Que papá no es, yo digo a ti es Y también mamás, eso ya los comprobés Ya quedados claros que ganamos rap Ese Chancho Claus jamás no podrás ganar ¿Quién ganó en este rap? ¿Quién ganó en este rap? Comenta si Santa Claus o los tres reyes vota ya ¿Quién ganó en este rap? ¿Quién ganó en este rap? Comenta si Santa Claus o los tres reyes vota ya ¡Feliz Navidad! ¡Desta Santa Claus! Si por mí no vota le regalaré carbón Los tres reyes vagos se han portado mal Por eso a los tres dormirán en mi costal Voten por los reyes y no por el gorditos O si no el seis no tendrán sus regalitos Se han de solos mitos con todo y renitos Que estos reyes vagos les ganamos al viejito ¿Quién ganó en este rap? ¿Quién ganó en este rap? Comenta si Santa Claus o los tres reyes vota ya ¿Quién ganó en este rap? ¿Quién ganó en este rap? Comenta si Santa Claus o los tres reyes vota ya ¡Feliz Navidad! Eric Master Productions ¿Escuchas bien? ¡Panamos saludos a... Tante Tutoriales Brandon Carrillo Santa Fe Clam Raps María Carolina Mejía Hello Carol Edward XIX Emilio Muñoz Ángel Julio Vicente Ábalos Saludos a Tortilla y a Mamut Miguel Ángel Ernesto Ricardo Martínez Luis Enrique Stordemi Jair Resendis Hernández Cristóbal Y Dani Morales Eric Master Productions Les desea Feliz Navidad Y próspero año nuevo Suscríbete Deja tu like Con el Ed Cardi Con el Ed Nick Master Te quitaste ¡Suscríbete al canal!